Los migrantes rescatados de una caja de tráiler el pasado sábado ya fueron trasladados a la capital del estado por parte del Instituto Nacional de Migración, informó el alcalde Mario Dávila Delgado. Además, dio a conocer que las autoridades estatales ya capturaron al chofer de la unidad, quien se encuentra a disposición de las autoridades estatales y federales. Alexis Masiú con la información. Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes al auditorio. Como bien señalas, hace unos momentos el alcalde Mario Dávila indicó que estas personas que fueron rescatadas de la caja de tráiler, los que se quedaron, esperaron a la ayuda de las autoridades municipales y estatales, ya fueron llevados al chiquillo. Salvo la persona que aún sigue internada en el Hospital Amparo Pape, recordarán que había 16 personas internadas en el Hospital Amparo Pape, 3 hombres en el Instituto Mexicano de Seguro Social y una mujer que lamentablemente perdió la vida. Bueno, todos fueron dados de alta, menos este hombre que hoy ya recobró la conciencia, está despertó, está mejorando, de nombre Jaime Moreno Mendoza, de 39 años de edad, de origen nicaragüense. Y bueno, pues señala el alcalde que sigue esta persona en terapia intensiva, pero va mejorando su estado de salud. Luego de que la deshidratación, al igual que la mujer Clorinda que perdió a su bebé y luego falleció, pues le llegó a esta persona a intoxicarse y tener problemas a nivel cerebral bastante serios. Queda una persona en el hospital y el esposo de Clorinda a quien en las próximas horas piensa se le va a poner a disposición el cuerpo de su mujer para que él decida si va a ser sepultada en la localidad, si se le va a cremar o se va a optar por la repatriación. En estas circunstancias también arrojan el saldo de una persona detenida, confirma el alcalde que luego de encontrar el trailer, la caja con los migrantes, se lleva a cabo un operativo y en la zona hotelera, en uno de los hoteles ubicados en la calle privada Coctemoc, en la zona centro, se encuentra a un hombre por parte de elementos municipales, del grupo de armas tácticas y es puesto a disposición del Ministerio Público. Y a este se le perseguiría el delito, no solo del tráfico de las personas, sino también un probable homicidio en el caso de Clorinda, la mujer que falleció y también perdió su hijo. Esta información es reciente luego de que se manejó con bastante hermetismo por parte del Instituto de Migración durante el fin de semana la calidad en que se quedarían o que estarían estas personas migrantes en nuestro país. Ahora ya se maneja que van a tener un permiso especial, una consideración especial al ser víctimas de la delincuencia. Oye, Alexis, si escuchábamos al alcalde Mario Dávila que se reforzaron los operativos a partir de este fin de semana para verificar que no vuelva a ocurrir este hecho. Así es, habla sobre la importancia del trabajo que están realizando en revisar este tipo de situaciones. Los operativos siguen en conjunto con las autoridades estatales y federales y bueno, pues también se indica en ese sentido que por parte de la Fiscalía, que el aseguramiento de unos migrantes hecho un día antes de hallar la caja del tráiler con más de 100 indocumentados, no son hechos relacionados en cuanto a las personas involucradas y se trata del mismo fenómeno de transporte de personas de manera ilegal, desdocumentados, pero no están ligados un caso con el otro. Hasta el momento no hay indicios que apunten a ello. Gracias, Alexis, por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes.